Otilu te mueves pa' allá, pa' allá, te mueves pa' allá, te mueves pa' allá, te mueves pa' allá, te mueves bien sabrosón, al ritmo de este cumbión y vamos a bailar, pa' allá, vamos a aguantar, pa' allá, vamos a bailar con dos. Y moviéndome en el poquito. ¡Eso es conmigo! ¡Eso es conmigo! ¡Eso es conmigo! ¡Que brinque, que brinque! No podés controlar, con nadie acá pa' bailar, pa' buenos los dientes, parece que el que siente, que el que está en todo lo da, para ponerse a pisar. Ahora, parece que eso es el mismo patrocinco, ¿verdad? Ah, qué mamada. ¿Verdad? Eso sí. Madre. A ver. Dame, pues ya me entienden. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! Y eso es todo lo menos que te ha gustado Te gasta tu vieja ¿Por qué te pega y te deja? Está bueno la tienda Y cuaya Ya se puso mi olor Ya le li